Un siniestro muy temprano que se registró, cerca de las 7.50 de la mañana, daba cuenta de un siniestro en la avenida del Carnaval, cuando se desplaza el personal policial, allí observan a un vehículo con dos ocupantes que se había siniestrado contra un poste de metal que vendría a ser uno de los arcos del ingreso de la avenida del Carnaval, esto quedó completamente desprendido, las personas no resultaron lesionadas, es por eso que se dio intervención también a Tránsito Municipal. Lo que respecta al procedimiento en sí, se terminó labrando un acta de infracción a la ley de tránsito al conductor, el vehículo quedó justamente a disposición del municipio y también se dio intervención a la Fiscalía Penal. Si bien no habían personas lesionadas, es por eso que todo ameritó a que por los daños ocasionados, ya corresponde a obras públicas a que realice la correspondiente denuncia. Se habla de que el conductor no se quiso realizar el test de alcoholemia, ¿esto es así? Sí, esto fue así. Nosotros entre los procedimientos siempre damos intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, cuando se hizo presente el personal, al tratar de realizarle el test de alcoholemia, esta persona se negó, de todos modos se hace la consulta con la Fiscalía, al intervenirse a Tránsito, de todos modos se le hace la infracción con la máxima pena en este caso, por negarse justamente a hacerse el test de alcoholemia.